¿Qué es lo que se ha reunido en el Comité de Operaciones de Emergencia? Se ha reunido en el Comité de Operaciones de Emergencia todos los distintos organismos que tienen competencia en la materia. Lo que corresponde a nosotros es el tema del transporte, coordinando la llegada y la partida también con gente de otras provincias para que puedan llegar a destino, obviamente siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud en cuanto al protocolo de actuación, que se los revise, que esas personas están en condiciones de poder trasladarse, que no presentan síntomas febriles, gente que está llegando a la provincia de Tucumán, proveniente de otras provincias, como ser aquellos trabajadores golondrinos o los que están viniendo de otros países, por supuesto ahí activando lo que es el protocolo de actuación en materia de salubridad para cumplir con todas las recomendaciones dentro del marco del Comité de Operaciones de Emergencia. Desde el Ente de Turismo a nuestras oficinas de información y nuestro personal de información turística, está accesible a través de WhatsApp, mail y teléfonos, donde cualquier persona que está en Tucumán y necesita volver a su lugar de origen, a su provincia, se comunica con nosotros, podemos evacuar dudas y a partir de armar ese listado de personas que están en Tucumán y necesitan regresar a su provincia, coordinamos junto con la Secretaría de Transporte de la provincia y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte las posibilidades que existen con las autorizaciones pertinentes. Ya han regresado dos vehículos que se han habilitado con las autorizaciones correspondientes para llegar, en este caso, a Buenos Aires.